Bueno, José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Miro hacia atrás y veo a tus padres en el césped haciéndose fotos. Y no sé quiénes están más orgullosos, si tú o ellos, porque la verdad es que están completamente emocionados. Hombre, yo todavía no tengo la suerte de ese padre, pero siempre se ha dicho que los padres se emocionan mucho por los éxitos de su hijo, así que me imagino que ellos estarán más emocionados que yo. Bueno, eres un hombre de récord, un hombre de éxito, un hombre que ha pasado a formar parte de la historia del fútbol español. No sé cómo se vive con ese éxito, porque para un portero debe ser lo más, ¿no? Tener ese récord de invatibilidad. Bueno, sí, la verdad que es un orgullo poder estar en esa pequeña historia, en esa gran historia como portero profesional. Pero bueno, para mí es algo también muy anecdótico, pero que el fútbol no tiene memoria y la gente se acuerda de lo que hagas en el presente. Entonces hay que sentarse en el día a día, en el trabajo y en conseguir las metas que te propongas para que todo quede muy vivo. Dicen que todos los porteros están un poco locos, pero en este caso sí es verdad que es complicado convivir con la soledad de la portería, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución de estos años para un poco hacerse la idea de lo complicado que es ser portero? Porque tú incluso en tus inicios alternaste a ir a ser portero, a ser delantero, también estuviste en el mundo del fútbol sala. Sí, 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 sí que es verdad que cuando eres más pequeño pues no termina de decidirte, ¿no? En qué posición quieres jugar, de hecho nadie quiere ser portero, cuando juegas con los amigos en el cole o en la placita de la barriada. Y bueno, al final me decidí por la portería porque era una posición que a mí me gustaba mucho, mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas. Y bueno, pues sí que es verdad que él me inspiró, ¿no? A entrar en el mundo del fútbol y de la portería, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha costado mucho llegar hasta aquí, he trabajado mucho, he pasado por muchos clubes antes de llegar hasta aquí. Y bueno, también muy agradecido a esos clubes, ¿no? Que me dieron la oportunidad de formar parte de su plantilla para estar en el fútbol profesional. Porque, bueno, gracias a ellos pues he madurado mucho como persona y sobre todo como futbolista porque es lo que me ha hecho llegar hasta aquí a un club como el Cádiz. Me ha dicho tu madre que hable con Paco López y le diga que aparte de portero que puede ser también delantero porque con los pies te defiendes bastante bien. No sé si es amor de madre o es que es verdad. Bueno, es verdad que estuve de pequeño apuntado a fútbol sala, ¿no? Y como tú has dicho, estuve en la época de juveniles que no sabía todavía si iba a ser portero o jugador de campo. Tenía un entrenador que a veces me ponía de delantero y hice algunos goles. Pero como te he dicho, al final mi ídolo era el portero de Real Madrid en aquellos tiempos y bueno, al final me decidí por la portería y bueno, no me ha ido nada mal. Bueno, hablando de goles, yo creo que todos recordamos tu partido contra el Cádiz en el partido con el Sevilla Atlético, en el Sánchez Pijuán. Un partido que está muy marcado en los cadistas por lo que supuso casi la conquista en ese momento en segunda división de un estadio como el Hispalencia, ¿no? No sé qué recuerdas de ese partido porque fue un partido tan sumamente raro en todos los sentidos y también de golazos, ¿no? Porque yo creo que los golazos que se vieron en ese partido no se han visto en otros. Bueno, recuerdo el chicharro que me metió a Keche, que fue increíble. Y luego me quedo con el ambiente que se vivió ese partido, ¿no? Fue increíble, aparte de recibir nuestra afición en aquellos tiempos que jugaba en el Sevilla, que fue durante todo el año una pasada, jugaba en el Pijuán y toda la gente. Y luego de ese partido también la afición de Arcadi que llenó como medio campo, o más de medio campo, no recuerdo bien. Y fue una auténtica locura, ¿no? Que juegue tu equipo de visitantes y tenga ese aliento y ese calor, ¿no? Que se siente, que nosotros sentimos desde abajo de la afición. Fue algo increíble, ¿no? El ambiente que se vivió. Y bueno, al final recuerdo en especial ese partido, tanto ese partido como la temporada, porque era nuestra primera temporada de fútbol profesional, éramos muy jóvenes y bueno, al final era un escaparate para nosotros enfrentarnos a clubes como Cádiz, Zaragoza y todo eso, pues era un escaparate importante, ¿no? Para nuestro futuro. Pero bueno, quedan algo anecdóticos y bueno, ahora voy a tener la suerte y el privilegio de poder disfrutar cada dos semanas de la afición de Arcadi. Además regresar a Andalucía, estar también cerca de tu casa, de la Palma del Condado, y con una temperatura distinta, ¿no? Porque vivir en Burgos, pese a todo lo bueno que os ha pasado durante estos años en el conjunto burgalés, es verdad que ahí es duro para un Andaluc, ¿no? Que no está acostumbrado al frío. Bueno, sí que es verdad que el clima de Burgos es difícil, pero es una ciudad maravillosa. La gente, el club, todos los miembros que he conocido, los trabajadores del mismo club, ha sido tres años increíbles, que me llevo grandes amigos y bueno, quitando el clima, que sí que es verdad que es un poco duro, luego todas las demás experiencias han sido maravillosas y bueno, siempre le tendré mucho cariño a la ciudad y al club. Hay un paralelismo en tu caso que es el de Matos, ¿no? Que en este caso sí pasó por el Cádiz directamente y que ahora regresa después de unas buenas temporadas en el Burgos. Yo no sé si sabíais que los dos podíais acabar fichando por el Cádiz o casi fue fruto de la casualidad, si hablasteis entre vosotros, si sabíais algo. Bueno, sí, sí, nos lleva el mismo agente. Me recuerdo hace una semana y medio o así que nos comentó que había hablado con el Prezi, que era una posibilidad y bueno, una vez que aparece una posibilidad así de un club como Arcadi, que al final el objetivo es ambicioso y las metas que tiene la gente dentro del club, pues es algo que yo buscaba, que era lo que yo quería dentro de este mercado y bueno, he tenido la suerte que ha sido Arcadi cerca de mi casa, de mi familia, un clima maravilloso, con playas y bueno, no se puede pedir más en este momento. O sea, con ganas de ver el nuevo Mirandilla repleto de gente, de empezar la liga y de darle mucha alegría a nuestra gente y conseguir los objetivos. Ahora que estamos en pretemporada, que acabamos de iniciar la pretemporada, que casi estamos todos más pendientes de la Eurocopa, de la Copa América, se están viendo muchos lanzamientos de penaltis. Dicen que cada portero tiene ahí su truco particular, no te voy a pedir el truco lógicamente, pero ¿en qué te centras más a la hora de tener que enfrentarte a un momento como el de una tanda de penaltis o el lanzamiento de un penalti? Porque te hemos visto parar algunos este año. Bueno, es que es muy relativo los lanzamientos de penaltis. Ahora sí que es verdad que se entran mucho más, tanto los porteros como los jugadores. Y bueno, pues cada vez más difícil, las normas que te ponen de un pie en la línea, los lanzadores también, que trabajan mucho mirando al portero. Es muy difícil aguantar y adivinar la trayectoria del balón. Pero bueno, yo tengo mis truquillos que no voy a desvelar para no darle pista a los rivales. Y bueno, es verdad que al final nosotros en los penaltis no tenemos nada que perder. El que tiene más presión es el lanzador. Si es gol, es lo más normal. Y si lo paramos, pues bueno, nos llevamos todo de reconocimiento. Bueno, la temporada casi como que él dice, está a la vuelta de la esquina ya. Nos queda apenas un mes para que la pelota empiece a rodar. Tienes un compañero de sufrimiento como es David Hill. Qué complicado también, ¿no? Es decir, la lucha por un único puesto, la lucha por intentar convencer al entrenador. Y al final lo importante que es compenetrarse con tu compañero, ¿no? Porque el hecho de tener a un compañero al lado que te apriete las tuercas te hace a ti mejor portero y viceversa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al final que los dos estemos a nuestro máximo nivel va a ser bueno para nosotros y sobre todo para el equipo, ¿no? Independientemente del rol que nos toque, tanto a David como a mí, ya eso lo decide el míster. Pero bueno, lo importante es que todo lo bueno que nos rodea al área de porteros beneficie al equipo, nos beneficia a nosotros mismos. Y sobre todo, bueno, llevar una competencia sana, no consigo otra cosa que eso. Creo que llevando una competencia sana el día a día es mucho más fácil. Y bueno, estoy seguro que no conocí a David personalmente, me habían hablado muy bien de él y bueno, ya lo pude comprobar. Un tío muy cercano, un tío que es muy trabajador y bueno, intentaremos entre los dos pues ayudar al equipo para que se consigan los objetivos. Bueno, ha sido tu segunda visita al estadio porque ya tuviste una visita anterior que te sirvió un poco para conocer también las instalaciones. Pero bueno, ahora como jugador del Cádiz, no sé, ¿qué se percibe cuando pisa el SCP, cuando ves las instalaciones, ves el vestuario, ves la grada? O incluso que tenemos también visitas en el estadio, como los niños ya se han acercado a ti a pedirte autógrafos. ¿Qué se siente? ¿Cuál es tu primera impresión de todo lo que has vivido? Bueno, también he tenido la suerte de venir a jugar como visitante. Es un campo que aprieta, es un campo que gusta jugar. Y bueno, se respira, viéndolo vacío, ya se respira ambiente ganador, ambiente guay. Y bueno, estoy seguro que cuando se llene y lo viva desde ahí abajo como jugador del Cádiz, que va a ser muy diferente a jugador visitante, pues va a ser increíble, ¿no? Tengo muchas ganas de que llegue, de que llegue el primer partido de liga, que ruede la bola, vivir lo que se respira aquí dentro de este estadio y bueno, empezar a ganar, que es lo que más me gusta. Y bueno, prepararse también, ¿no? Para una temporada que es muy larga, tú la segunda división la conoces a la perfección, ¿no? Prácticamente da igual cómo empieces, sino lo importante es cómo acabas. Todos los equipos que nacen con esa vitola, la temporada, pensando en conseguir el reto mayor. Y lo importante que es tener paciencia, ¿no? De, oye, que esto es una carrera de fondo, que es un reto por conseguir, que se va a intentar conseguir lo antes posible. Ojalá sea esta temporada, si no será la siguiente. Pero que es importante eso, ¿no? Sobre todo tener paciencia. Y tener ese pozo que es capaz de conseguir un equipo ganador, ¿no? Sí, si alguien piensa que por ser un recién defendido de primera división va a ser fácil volver, que se lo quite de la cabeza. Aquí, esta categoría, hay que competir, competir y competir. Fuerte, ser ganadores, en muchos aspectos del juego. Va a ser una liga muy larga. Y bueno, al final, el que sea más regular y sea más equipo, se va a llevar el gato al agua. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, ir partido a partido. Esto es muy largo, 42 jornadas. Y bueno, lo que te he dicho, si somos regulares y estamos fuertes como equipo, será un año muy bonito. Ya para terminar, como estamos en directo, también nos llegan algunas preguntas. Hay un aficionado que nos pregunta si, dentro de las llamadas que has tenido de Paco López y de las conversaciones que has tenido con él, si te ha comentado algo de lo que necesita de los porteros. Porque también el juego de Paco López ha sido un poco peculiar con los porteros, tanto en el Levante como en el Granada. ¿Alguna cosa distinta a lo que has vivido hasta ahora? ¿Diferente a lo que ha sido tu etapa en el Burgos? ¿Qué es lo que él quiere, le gusta, necesita? Bueno, llevamos por un entrenamiento y prácticamente, pues, como entenderán, no hemos trabajado lo que el Mixte quiere exactamente. Así que es verdad que, bueno, quiere que seamos partícipes del juego, que seamos importantes, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo del equipo. Y bueno, poco más. No puedo decirte mucho más porque llevamos solo una sesión y en principio hemos hablado de eso, que seamos importantes, que quiere que seamos partícipes del juego, en lo ofensivo y en lo defensivo, que seamos importantes. Y bueno, poco más. Esperemos que darle al Mixte y al equipo lo que necesita. Seguro que sí. Bienvenido a tu nueva casa. Muchas gracias. Tu suerte será la nuestra, así que a por ello y a disfrutar de Cádiz y del Cádiz. Muchas gracias. 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 Gracias.